Y en este momento queremos compartir con imágenes importantes de estas tradiciones tan bonitas que hay en diferentes puntos. Y vamos a hablar específicamente del desfile de los fieros, esto es en el municipio de Villanueva. Acá puede observar usted pues todas las personas que ya están participando, los vecinos que se organizaron con días previos para poder hacer este tradicional desfile de fieros. Recordemos que este desfile es parte ya de la cultura de este municipio. Estamos hablando que son 250, más de 250 años de historia que se ha hecho por medio de la creatividad. Muchos, pues ustedes pueden observar donde se conjuga el humor, la sátira de repente, pues la música y sobre todo algunos personajes que se adoptan para poder ser parte de este desfile. Son varios de los vecinos que se han organizado con días anteriores y para estar listos en este día especial. Que ya se ha convertido en una gran tradición, muchos vecinos de otros municipios pues llegan específicamente a Villanueva para poder presenciar el famoso desfile de fieros. Y por supuesto, pues ellos están siempre alegrando cada una de las calles de este importante municipio de Guatemala. Usted puede observar acá, pues como están tomando ese video selfie, en donde se captan momentos divertidos, momentos en donde la creatividad aflora en todos los que están participando. Aquí estamos viendo jóvenes, hombres, mujeres, niños, incluso ya personas, incluso de la tercera edad, que se han vuelto parte de esto y que cada año esperan este desfile. En familia deciden incluso qué disfraz utilizar, de repente esta máscara, utilizo este atuendo, este maquillaje, algún accesorio adicional, pero lo cierto es que todos son creativos. Así es que es parte de las tradiciones que nosotros le estamos a usted compartiendo por medio del noticiero de los guatemaltecos. Y con estas imágenes nos vamos a ir a la pausa comercial cuando son las 7 con 41 minutos, pero regresamos enseguida en este 1 de noviembre con más información en Noticiete. Ya volvemos. ¡Tulho! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!